Aprendemos a quererte Desde la historia de altura Y donde el sol de tu bravura Lejos son cerca la muerte Aquí se guía de la clara La interneable transparencia De tu querida presencia Y donde el sol de tu bravura Y donde el sol de tu bravura Y donde el sol de tu bravura Se despierta para verte, para verte Aquí se sienta la clara La interneable transparencia De tu querida presencia Y donde el sol de tu bravura La interneable transparencia Con sobre's de primavera Y donde el sol de tu bravura ¡LENCE Brooks de la clara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!